Buenos días, me llamo Franco Martín de María y en este vídeo veremos strings en Units y C. Para este caso, nuestro compañero Jorge Polinette nos ha compartido esta sustitución. Gracias Jorge. Bueno, iniciamos la clase con un repaso de lectura de archivos. Para leer un archivo, lo abrimos con la función fopen, repasamos la ruta de nuestro archivo en modo de apertura. En este caso, r de archivo. fopen va a devolver un puntero a un fular file, que nos va a permitir leer nuestro archivo. Inmediatamente después de abrirlo, debemos verificar que el puntero devuelto no sea nul, en cuyo caso fopen falló, y debemos terminar el programa con un código de retorno adecuado. Podemos leer líneas del archivo mediante la función getMap. Si vamos a la página del manual de Keyland, podemos recordar que así es. GetDime va a leer caracteres de un archivo, en este caso nuestro archivo va a ser representado por una escritura tipo file. Y va a guardar lo que encuentre en un buffer que le pasemos, que es tamaño n. Le pasamos un puntero a este buffer, porque podemos definir al buffer, podemos definir en vez de un buffer un puntero nul. Y asociar al valor n de la capacidad cero, en este caso Keyland nos va a registrar memoria para la línea que lea de nuestro archivo. El Keyland va a leer hasta que encuentre un carácter de nueva línea o el fin de archivo. Y nos va a reemplazar el valor que tiene usado nuestro puntero de nul, a la dirección de memoria donde se encuentra el arreglo que contiene la línea. Y nos va a autorizar el valor de la capacidad de esa arreglo. Y va a devolver la cantidad de bytes que leo yo del archivo. Dicho lo anterior, podemos definir una variable en línea con un puntero a char y un puntero a nul. Y definir la variable de capacidad como celti y un puntero a cero. Para darle la dirección de estas variables a función getLine. GetLine lo que va a hacer es reservar memoria para la línea que le da del archivo. Y nos va a actualizar el valor de línea de nul a la dirección de memoria donde está esa memoria reservada. Nos va a actualizar la capacidad al arreglo de bytes que reservo para guardar esa línea. Luego podemos hacer lo que queramos con la línea, como por ejemplo imprimirla por consola con la función printf. Y a continuación, una vez que terminemos con todo, tenemos que liberar la línea porque está reservada memoria. Y cerrar el archivo, pues hay un límite en la cantidad de archivos que puede haber abierto al mismo tiempo. Y si no estamos usando el archivo, estamos ocupando parte de la capacidad de archivos abiertos que podemos tener. Repasemos como le escribí en archivos también. Para escribir el archivo, hago el archivo con un flag WDWrite. A continuación, verifico que se haya abierto correctamente. Escribo algo en el archivo con la función fprintf, donde el primer parámetro va a ser el archivo al que voy a escribir y a continuación lo que quiero escribir. Y finalizo con cerrando el archivo. Muy rápidamente, para escribir algo por consola, simplemente usamos la función printf y le pasamos lo que querramos escribir. Bueno, empezando con el tema de la clase de hoy, los strings. Los strings son flujos, pueden pensarlos como archivos que siempre son abiertos. Todo programa, cuando se inicia y termina, siempre tiene tres strings activos. Uno es la entrada estándar , la salida estándar y el canal estándar de error. Vemos que la entrada estándar es un flujo que entra al programa. O sea, tiene dirección entrante al programa, mientras que la salida estándar y el canal estándar de error son flujos que salen del programa. Pueden pensar a la entrada estándar como las cosas que escribimos por el teclado de la consola y le damos enter. Mientras que la salida estándar y la salida al canal estándar de error lo pueden pensar como las cosas que su programa imprime por consola. Como hemos dicho, estos flujos se pueden interpretar como archivos que siempre están abiertos, por lo tanto podemos usarlos como file. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si quisieramos imprimir algo por la salida estándar, podríamos usar la función frprintf y pasarle como archivo la estructura file de stdout. Cabe decir que fprintf, aplicándola al archivo como stdout, es equivalente a llamar a printf. Printf lo que hace por dentro implícitamente es usar stdout. De la misma manera, si queremos imprimir algún error, podemos usar el canal de salida estándar de error y la función fprintf. Algunos de ustedes podrían preguntarse para qué necesitamos un canal de estándar de errores cuando tenemos la salida estándar. Bueno, resulta que imprimir cosas por la pantalla o escribir cosas en la consola desde tu programa es una operación costosa que es lenta. Por lo tanto, si tenemos un programa que imprime muchas cosas por la pantalla o por la consola, ese programa se va a dar retrasado por esta operación que es lenta. La gente que inventó C, se dio cuenta de este error y dijo, che, qué tal si en vez de imprimir todo cada vez que el programador me pide que lo imprima, no guardo las cosas que tengo que imprimir en un buffer y cuando el buffer se llena, ahí imprimo entonces la operación siendo costosa pero la haces menos de. Bueno, eso es lo que tiene implementado el canal de salida estándar. Tiene un buffer asociado que lo hace más rápido, pero si el programa termina por un error y el buffer no se vacía, entonces perdemos información. ¿Qué pasa? Como el buffer no se vacía y hay un error, no le podemos comunicar al usuario a una pista de por qué se produjo ese error. Entonces tenemos otro canal, que es el canal de estándar de error, que no tiene ningún buffer asociado, entonces todo lo que imprimimos por ahí se va a imprimir directamente y se retrasa. Va a ser lento, pero la idea es que si su programa funciona bien, sobre todo, este canal no deberían casi ni utilizarlo antes de ejecución de su programa, mientras que este canal sí. Por tanto, si tiene algún error es importante imprimirlo por la salida estándar de errores para que se muestre siempre y las cosas normales de su programa que se van a usar muchas veces usar el canal de salida estándar. Cortamos acá y continuamos en el siguiente video para que no se haga muy largo. En la próxima sección veremos formas de redireccionamiento y patch. Gracias. Gracias.